Música Hermano mío cuéntame que es de tu vida En la distancia te pregunto como estas No te sorprendas que unos favores te pida Son simplemente cuatro favores no mas Desde este suelo hasta mi tierra querida A cada instante me quisiera regresar Te pido en nombre de esta amistad tan sentida Que me concedas cuatro favores no mas Primeramente que no te des por vencido Yo estoy contigo de forma incondicional Aquí me encuentro siendo un hombre de sabana Sacrificando las ganas de estar en suelo natal Hazme un favor dímele a mis familiares Que nunca es tarde para volver a empezar También te pido el tercero con el alma No permitas que en mi patria me dejen de recordar Cuatro favores impagables con dinero Solo el supremo comprende mi soledad Aunque aquí tenga tranquilidad y bonanza Tengo esperanzas de un día poder regresar Busco consuelo tarareando una tonada Y mi mirada se pierde en la inmensidad Me voy volando en sueños venezolanos Abrazando a mis paisanos en nombre de la hermandad Un favor más que sería el número cuatro A mi caballo dámele una palmotea Dile que pronto estaré sobre su lomo Cantando y tumbando toros Como hace algún tiempo atrás Yo por mi parte me comprometo contigo Querido amigo con firmeza y seriedad A darle al mundo lo mejor de mi terruño Y hacer valer con orgullo la venezolanidad